Este fin de semana, 140 vecinos de 14 comunidades de Corredores, Cotobrus y Golfito, recibieron el título que los acredita para conformar comités de seguridad comunitaria. El acto de graduación tuvo lugar en el anfiteatro del Parque de Ciudad Neili y contó con la presencia del viceministro de Seguridad Pública, Luis Carlos Castillo, el director de la Fuerza Pública en la región Brunca Sur, el comisionado Rafael Ángel Araya y el director de la Policía de Fronteras, el comisionado Alan Obando. Entre las comunidades capacitadas en el cantón de Cotobrus se encuentran Campo 3, Bello Oriente, Agua Buena, Calle Fallas, Concepción, Tres Ríos y Pueblo Nuevo, mientras que en Corredores se hicieron presentes vecinos de Palma Real, Ciudad de la 22 de Octubre, Villa Verde y Santa Marta, en tanto que del distrito de Puerto Jiménez, en el cantón de Golfito, se graduaron miembros de las localidades de Sándalo y también Cañaza. Para nosotros ha sido uno de los programas más importantes porque es una comunidad que se está organizando tanto con la Asociación de Desarrollo como con Seguridad Comunitaria, iniciamos los dos procesos a la vez. Tenemos una gran cantidad de personas, lamentablemente hoy no pudieron venir a la actividad por diferentes actividades de trabajo, entre otras cosas, pero sí ha sido muy importante porque en cierto modo todos nos protegemos de un montón de situaciones que se dan, lo que es delincuencia, drogadicción, entre otras cosas. Los comerciantes del país también están entre los actores sociales a los cuales en el Ministerio de Seguridad han venido trabajando por años para prevenir la incidencia delictiva, por lo cual en esta ocasión se graduaron en el curso de Seguridad Comercial, representantes de cinco establecimientos, dos de Cotobrus y tres de Corredores. Esto es parte de los esfuerzos que realiza el Ministerio de Seguridad Pública para educar a la ciudadanía en seguridad preventiva y que sigue teniendo una respuesta positiva en todo el país, incluyendo la zona sur, donde más comercios y comités de vecinos se suman a la prevención. Los programas de seguridad comunitarios que está dirigiendo el Ministerio de Seguridad Pública hacia las comunidades han tenido y seguirán teniendo un resultado muy positivo dentro de lo que es la sana convivencia y la seguridad ciudadana en las diferentes comunidades. Estos comités de seguridad ciudadana han fortalecido la seguridad de cada uno de sus barrios al punto de que hoy contamos en esta región con más de 123 comités de seguridad locales, los cuales evidentemente fortalecen la seguridad. Definitivamente es un acercamiento que hace fuerza pública a las comunidades y sobre todo a los hogares. Lo mejor de todo es que los estamos organizando para que ellos sean nuestros ojos y oídos y insistimos en lo que es la denuncia para que las personas que cometen los delitos, pues se les dé el procedimiento o el proceso requerido y se les ponga una pena privativa de libertad. Durante la graduación también hubo tiempo para el arte, pues los asistentes pudieron apreciar la música coral de un grupo de niños y niñas de Ciudad Neili que integran el coro Unum. De igual modo, un grupo de mujeres adultas mayores, también de esa misma ciudad denominado Sendas de Oro, realizó una presentación de bailes típicos.